Llevo 20 años en la ciudad de Nueva, ¿vale? Y con la violencia no se hace política en este país, y no con la inmigración, más con la inmigración, que estamos aportando mucho, señor León, respetando mucho, ¿vale? Y yo de este país no cobré mi cultura, ¿vale? Llevo 20 años luchando contra la violencia de género, y no se hace política con eso. Respecto para las muertas, respecto a las mujeres que tuvieron violencia, en todo el país, respecto, por favor. Dejadme insistir hoy, que es un día de luto. Hay gente que confunde la tolerancia con la indiferencia, pero no es lo mismo. Si soportas determinadas cosas, es porque en el fondo, quizá, no te duelen, o porque las compartes, aunque no tengas el coraje de aceptarlo. En el fondo, te gusta quizá que alguien te autorice a ser invisible, a hacer daño y que nadie te diga nada. Igual eres un mierda, un abusón, un egoísta, un mentiroso, un vendido, un cobarde, y quieres que algún político te dé el conforme, el enterado a tu falta de valores. La derecha ha vuelto a hacerse salvaje, y regresa con sus bravuconadas, que buscan romper todos los consensos. Se trata de negar cualquier verdad que puedan tener los otros. Y brindan licencia para matar las reglas básicas de la convivencia. Puedes conducir borracho, puedes violar a tu mujer porque para eso es tu señora, puedes soltar una bofetada, o amenazarla porque para eso eres un hombre como Dios manda. Y si Vox te lo autoriza, vas a pensar que tienes inmunidad, como Pablo Casado, con su falso máster. Pero hay que ser canalla para negar lo evidente. Los informes internacionales son claros y aterradores. Según datos de la ONU, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido algún tipo de violencia machista, física o sexual en algún momento de sus vidas. Los últimos datos oficiales muestran que 87.000 mujeres de todo el mundo murieron por violencia machista durante 2017. 238 asesinadas al día, al día, de las que más de la mitad, el 58% lo fueron por sus parejas o por miembros de su familia. En España, este machismo genocida que vayan 1.028 muertes oficiales desde 2003, ETA no mató tanto, pero la derecha se escandaliza con las muertes de las mujeres mucho menos. Hoy mismo en Tenerife ha sido asesinada Sara, la víctima número 52 de este año oscuro. Una enorme tristeza y mucha vergüenza, porque hoy hemos sabido que España incumple todos los mandatos internacionales sobre cómo juzgar la violencia sexual. La gran mayoría de jueces y juezas carece de formación en materia de género e incluso desconocen los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres. Un partido que el pasado 10-N consiguió 52 diputados, Vox, y que decide los gobiernos gracias al PP y a Ciudadanos, y que ha impedido al Parlamento Andaruz y al Ayuntamiento madrileño la condena institucional de la violencia machista. Esta mañana, el alcalde de Madrid, en el colmo de la hipocresía, publicaba un tuit diciendo que hay que ser claros y contundentes y apoyar la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Cómo? ¿Pactando con los mismos que negan la violencia contra la mujer? En Europa, la derecha democrática no se junta con la derecha fascista, pero en España, la derecha no viene de luchar contra los nazis, sino que muy al revés, viene de ser franquista y se encuentra a gusto entre banderas con mástiles enormes y recios como si fueran puños americanos, ríe las bravatas de taberna con puro y carajillo y los chistes de vertir los bornes sobre mariquitas y prostitutas, y escucha las arengas bíblicas sobre pecadoras, brujas y putas sin alma ni derechos. La España que propone Vox es aquella España cruel y asesina del la maté porque era mía, y el PP y Ciudadanos, hipócritas, hacen como que les molesta, pero gobiernan con ellos. Durante demasiado tiempo, la derecha ha sido aquella del volquete de putas, la de cerrar acuerdos comerciales sobre los cuerpos de las mujeres, la de educar a los hijos en una masculinidad violenta, y luego, te des de hostias o te vayas de putas, vas a misa, y otra vez, a permitirte lo mismo todas las semanas. Amigas, no siempre es fácil mantener la cabeza fría. Hasta mañana, desobedientes. ¡Gracias! ¡Gracias!